Ladies and gentlemen, excuse me Llegó el camión, el que en trompa siempre gordo Al que censuran como si fuera un artista porno El que le cae pesado así como el mondongo Y aunque lo nieguen por encima sé que lo sienten en el fondo Y no es para menos, porque agarro la serpiente y le saco el veneno Lo llevo a mi laboratorio y lo convierto en medicina Y se lo ofrezco gratis cuando subo a la tarima Mis líricas son genuinas, nadie me las hizo En el hip hop soy un experto, yo nunca improviso A los comentarios necios hago casomiso Porque aunque digan lo contrario, tengo los pies en el piso No como esos raperitos que llaman de plástico Que aparecen de la nada y se creen lo más fantástico Hablo con base lo que digo porque no soy fabricado En la calle y en tarima yo estoy bien parado Cuando yo saco los míos se quedan pasmaos Y los raperos dicen, wow, el nigga si es exagerado Yo no vengo con rodeo ni con titubeo Si me miras con cañón yo también te miro feo Que papi grandeo, ustedes son mi trofeo Cuando escuchan y me aplauden, coño que la creo La misión con este track no es alimentar mi ego Sin embargo no te niego que entre los buenos raperos Soy uno que se distingue así que quítense el sombrero Soy el papa, sí o no papa, si las letras son billetes entonces tengo paca Cuando yo saco los míos lo tuyo se opaca Llego con la mafia latina y todos dicen caca Porque lo que lanzo yo lo moja pero es papa Soy el papa, sí o no papa, si las letras son billetes entonces tengo paca Cuando yo saco los míos lo tuyo se opaca Llego con la mafia latina y todos dicen caca Porque lo que lanzo yo lo moja pero es papa Catalogado por intelectuales como un hombre sabio Y mi don vino del cielo desarrollado en un barrio Gracias doy en estos días por esa inmensa fortuna Oportuna bendición, poeta desde la cuna Aquí no hay quien se compare con estos versos que traje Alcurnia de mis ancestros dejo en alto mi linaje Siempre con la nitidez que me ha caracterizado Y efectiva liquidez que los deja hipnotizados Una cátedra magnífica en mi estilo y mi formato Didáctica contundente pa' que aprendan los novatos No estoy aquí pa' retarte ni pa' que tú me retes La misión mía es rapear y que a ti te digan vete Artífice, pontífice, metiendo mano Prendiendo la rumba con los parroquianos Los obispos de mi Roma todos son mundanos Porque aquí en mi Vaticano no quemamos brujas Aquí quemamos la hierba y escrachamos agujas Y es que en este Vaticano no nos bañamos con oro Nuestro atuendo seriedad vacila otra vez el culo Soy el papa, sí o no, papa Si las letras son billetes entonces tengo paca Cuando yo saco los míos los tuyos se opaca Llego por la mafia latina y todos dicen caca Porque lo que lanzo yo no moja pero es papa Soy el papa, sí o no, papa Si las letras son billetes entonces tengo paca Cuando yo saco los míos los tuyos se opaca Llego por la mafia latina y todos dicen caca Porque lo que lanzo yo no moja pero es papa Juega, no macho Y el saludo yo no moja pero es papa Y el saludo yo no moja pero es papa Que la mafia es paca y tuyos se opaca Gracias.